¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinalita! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vaya, Javier! ¡Vamos, zitten Juan, viene! Javier剛剛ardo ¡Ah! ¡Eso! ¡Sigue la batería que tomo arco! ¡Sientenla! ¡Buenos tardes ya! ¡Taríamos de la mano! 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 ¡Vamos el grupo! ¡Tenemos libres, carajo! ¡Tenemos libres, carajo! ¡Vamos! ¡Tenemos libres! Hemos salido a las calles para pedir de manera educada y responsable que suspenda su bloqueo y lo hemos logrado decirle al país y a la oposición que en el departamento y en especial en la capital gozamos de buena salud política porque hay personas que pensamos y queremos el desarrollo de nuestro departamento ¡Taríamos! ¡Vamos! 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 Quiero decirle a mis compañeros campesinos a todos los que están viendo en las comunidades ribereñas hasta el último rincón que aquí hay gente que sí quiere el cambio de nuestra trinidad no como esos que están allá esa gente rica que siempre ha manejado con todos los que es Ernesto Suárez acostumbrado a manejar el Beni quiero decirle que ahora el Beni es el pueblo ahora nosotros las mujeres estamos también juntamente con ustedes ha habido paro ciudadano no cívico pero ciudadano en el departamento del Beni autoconvocado por los pobladores venianos porque sus instituciones la gobernación y el comité cívico están tomados por el MAS en ese sentido en la muestra tenemos los audios donde desde ayer se están convocando los masistas en oficinas públicas para salir a provocar a la gente hoy día con palos y el audio lo refleja así textual y eso es lo que hemos visto hoy en la mañana desde la madrugada desde que estaba amaneciendo como una caravana con hordas de masistas con autoridades masistas salían a tratar de desbloquear y a provocar y generar violencia y aquí tenemos las fotos con las pruebas está el director del Servicio Departamental de Salud parte de la caravana que estuvo generando violencia y desbloqueando y sacándole los vehículos a la gente que estaba en la calle también tenemos a una concejal del movimiento socialismo también de Trinidad que estaba también en esa misma caravana que hoy en los noticieros de Medellín todos los canales han reflejado ha sido esta caravana con hordas masistas con autoridades masistas quienes públicamente y con rostro descubierto porque gozan de impunidad han salido a bloquear a desbloquear y a generar violencia lamentablemente aquí quien genera violencia es el movimiento socialismo y el llamado del vicepresidente a la guerra porque dijeron que no vinieron a caminar sobre flores hoy la perdieron y es una clara muestra que el país los ciudadanos se la ganaron en la calle y en el discurso porque el discurso es claro Bolivia dijo no el 21 de febrero y es la provocación total del código sistema penal y ante la provocación el pueblo veniando lo que ha hecho es mantener con valentía su posición respetar en paz el paro y cuando lo desbloquearon volvieron a salir y hoy en la tarde el reporte que tenemos de toda la gente es que el paro ya es contundente los masistas se cansaron de provocar y la gente continuó parando y lo que provocó esta salida de los masistas ha sido que más ciudadanos se plieguen al paro ante la indignación de la provocación en la calle Gracias por ver el video.